¿Qué es el instructorado de gimnasia localizada en Escuelas Amiche? Soy Miriam Rivero y soy profesora de instructorado de gimnasia localizada en Escuelas Amiche, formación en fitness y salud. Les quería comentar de qué se trata el instructorado. En esta actividad podemos trabajar lo que es la fuerza, la resistencia muscular, tanto general como local, la movilidad articular, la tonificación en general y también podemos mejorar problemas posturales. Los alumnos a lo largo del curso van aprendiendo a trabajar los diferentes grupos musculares, tanto de tren superior como tren inferior, con una gran variedad de elementos que pasan desde los pesos libres, las bandas elásticas, superficies inestables. También se les enseña diferentes estrategias de clase, es decir, clases tradicionales, diferentes tipos de circuitos, cadenas de movimientos, en fin, cada una con la metodología correspondiente, de manera que los alumnos cuando terminan el curso llevan una gran variedad de material para poder planificar sus clases, de manera que las mismas puedan ser muy dinámicas y variadas. El curso dura nueve meses, hay dos modalidades de cursado, dos veces por semana de cuatro horas o una vez los sábados, las cuatro horas juntas. Les quería recordar que se encuentra abierta la inscripción para el instructorado de gimnasia localizada para el ciclo 2013 en sus dos modalidades de cursado, dos veces semanales, martes y jueves, o los días sábados, las cuatro horas continuadas. Los invitamos a todos a acercarse a Michi Escuelas en calle San Martín 1376.